Trae las flores para adelantarnos la primavera, Montelongo. ¡Vamos, alegro! ¡Vamos, Liverpool! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Bosa! ¡Vamos, Bosa! ¡Vamos, Bosa! Vieja cuchilla, semillero de virtudes En sus gramillas se escuchan los Liverpooles Nuestra garganta con emoción Grita tu nombre del corazón Sigue ese nieto hacia el azul Y hasta tu gloria viajó Liverpool ¡Liverpool! 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 ¡Muy bien! Muy bien, Liverpool, ¿eh? ¡Liverpool, qué lindo! ¿Cómo estuvo el partido? Estaba lleno el estadio Estaba lleno el estadio Y qué partido, ¿no? ¡Precioso! ¡Empate dos a dos! ¡Al largo! ¡Al largo! El partido no lo vi, pero... ¡Al largo! ...es mucha cosa que hacer el fin de semana Pero muy bien, te felicito, Bosa Te vi en la foto Estabas medio mamado ese, ¿no? Bueno, vamos arriba Es lógico también un día así, ¿verdad? ¿Aparece la foto ahí? ¡Vará, Cata tiene la prueba! ¡Mirá! ¡Hincha más! ¡Que muestre, que muestre! ¡Muestre, Cata, muestre! Miren quién está acá Que no es un hincha más, miren ¡A ver! ¡Ay, los jugadores! ¿Y quién? ¡Fiburetti! ¡Acá! ¡Acá está Figuretti en todas las fotos! ¡Ahí, ahí lo ven! ¡Ahí lo ven! ¡Al cagüete de palma! Parece, parece... No, estaba emocionado Parece el colorado de Omar Igual Durísimo, durísimo Y el que estaba colgado al tejido También era él Sí, claro En las imágenes Es que... El Gonzalo es el que le aprolija La barba a palma, ¿sabían? Ah, no, no sabía eso Es el trabajo más importante Que hay en el Liverpool No se aguarda Sí, le hace todo el contorno De la barba, le hace ¿Eh? ¡Al Boca! ¡Al Boca! También hay que saludar A nuestro compañero El Boca, al Liverpool Se va a morir A Tachuela A Tachuela A mi amigo Freddy González También ¿Tenemos la cuota? Ahora aparecen todos A Gastoncito Lepra Gastoncito Lepra también Gastoncito Lepra A todos los hinchas de Liverpool Que conozco ¿Cuál? Al doctor Martín Conozco mucho a hinchas de Liverpool Vamos a las palmas Vamos a las palmas Vamos a las palmas Al cagüete, al cagüete Che, hablando de fútbol Chiquilines Explotó el bosque allá Gimnasia Grima de la Plata Porque Maradona Es el nuevo técnico de gimnasia Tremendo 25.000 personas Vivándolo ahí Él entró Fue operado hace pocos meses En las rodillas ¿Se acuerdan? Y el hombro Se trasladó a un carrito En un carrito Hasta el centro de la cancha Y desde allí Les habló a los 25.000 espectadores Que colmaron el estadio Y ahí empezó No soy Yo no soy Mago No soy Mago Bueno La cuestión Que terminó viniendo Cuando empezó a redondear El concepto Ya la gente se había comido Un sándwich de chorizo Y estaba en la casa Ya había tomado el colectivo Todavía se está despidiendo Maradona Dice que vino el canchero Tipo 10 y 10 de la noche Le dijo Digo Mirá que nosotros A las 11 nos vamos Digo Si querés te dejo las llaves Arrabo el estadio Porque nosotros Después soy solas extra Pobre Yo no sé Cuánto va a estar Pobre Me va a acusar No sé cuánto va a estar Entrenando al equipo Y todo Si va a estar presente Pero le entró 10 millones de dólares Solo con el anuncio De Maradona Al club 10 millones de dólares Al club Que se están por ir a la B Además Que se están por ir a la B Pero Diego tiene eso Querido Matosas Sigo hablando de fútbol Hoy estoy muy deportivo Chicos Matosas renunció Era el técnico de Costa Rica Que jugó contra Uruguay La otra vez Que le ganamos 2 a 1 Era el técnico de Matosas Y renunció antes del partido ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque estaba aburrido Si lo dijo Conferencia Si Dijo que la cuestión de la selección Lo aburría Que él precisaba un cuadro Porque la selección Los jugadores no están Nunca están con él Digamos Como que se aburre No dice que pensaba Que los jugadores de la selección Él pensaba Que todos los jugadores Iban a estar con él Todo el tiempo Que él no sabía Cómo funcionaba En la selección Que pensaba Que iba a estar siempre con él Y justo le llegó Una oferta de México Que le pagaba más plata Y qué casualidad se fue Pero no fue por eso Fue porque se aburrió Además Como decía Además dijo Que él Le entusiasmó Ser técnico Porque él siempre veía Al maestro Dice Lo vi tan efusivo Tan divertido Al maestro Tavares Que me contagie Dice la selección Contagioso Ese maestro Contagioso Incautan 100.000 dólares Que un ciudadano argentino Pretendía entrar Ilegal a Colonia Ah, mirá 100.000 dólares ¿Viste con el problema Que había del dólar Con Argentina? Los traen para acá ¿Viste? Empieza todo eso Acá les abrimos la puerta El Can Jiang Es un perro de la armada Fue quien en primera instancia Detectó el dinero Y marcó el área Donde se encontraba oculto Perro buchonazo Perro buchonazo Perro buchonazo A más no entiendo Perro policía Este Ratti Tombo Todo el bajo mundo Que de mi época ¿No? Cuando yo era Este Gangster Este Gangster Escuchá Cuando es un perro ¿No? Para detectar droga Dice que le dan droga Sí ¿Entendés? Y después Cuando la necesitan Entonces se la dan Entre ese día lo mandan Y el loco Como el loco Cuando es plata ¿Qué le dan? ¿El recibo de UTE? Mirá que estamos pelados No tenemos papagana ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué le dan? Para que el loco se tijule por plata Le muestran Bueno Este Dice que el tipo Venía con los 100.000 dólares Y le dijo al adonero ¿Qué es esto? 100.000 dólares Pero no sabe que no lo puede Porque podés pasar hasta 10.000 Y ir declarándolo No sabe que no puede pasar No sabía Dice yo Lo que pasa es que antes de venir a Uruguay Miré los precios de ustedes En el supermercado Dije con 100.000 dólares Me va a dar Para vivir Salió bien el loco Salió jugando Mujica dijo Hay que dejar la dicotomía Y aprender de China Que se está tragando el mundo Mirá Claro Porque acá dice que Se pelean Trabajadores con empresarios Empresarios Y no trabajan juntos Que hay que romper con eso Tenemos que juntarnos Y justo de China Y es lo que están haciendo ¿Eh? Porque en China está En China Imagínate Lo agarran de cogote al chino Donde no labure La verdad Este Los derechos laborales Están bravos La verdad Mijita Si los chinos Se están comiendo al mundo Con dos palitos Imagínate Si usaran cuchillo y tenedor Olvidá Además Si sabrán de economía Los tipos Que comen todo el mes Con dos palitos Es viejo el chiste Es viejo Es malísimo Es malísimo Bueno Guillermo Domenech Chicos Ustedes saben Marianita ¿Tú sabés quién es Guillermo Domenech? ¿En qué mundo vivís Mariana? Estás en el mundo de las comedias De las novelas En el de Ricky En el de Ricky Mirando ¿Eh? Maluma y a Ricky Estación Central Pa, qué viejo Estación Rolando Rivas Estación Terminal El amor tiene cara de mujer Selva de Cemento Selva de Cemento Grecia Colminares Claro ¿Eh? Claudio Lebrino Claudio Lebrino ¿Qué tienes que decir? Ah, Cholo Si vas a fumar antes de venir No, Cholo Guillermo Domenech Es el vicepresidente De Cabildo Abierto De Manini Y dijo que La marihuana Causa terribles trastornos A nivel cerebral Quiere sacar la ley De regularización De la marihuana Este Porque dice que la marihuana Causa trastornos A nivel cerebral Y este Y también que es La puerta de acceso ¿Eh? Que es la puerta de acceso Para otras drogas Ah Mirá Domenech ¿Cómo va a decir eso? ¿No es así? Míreme a mí Míreme a mí No, capaz que tiene razón Domenech Capaz que tiene razón Que causa esos daños Lo malo es que Para que te haga mal Domenech Primero tenés que tener El cerebro Ah Bueno Chao Chao ¿Seguiré? ¿Sigo? Ay mamá Tremendo, es fuerte Es fuerte Ay mamá No paso por la puerta En un cuartel Ni a pedir azúcar Creó terapia Para convertir homosexuales Y 20 años más tarde Confesó que era gay Justa ¿Vos me ha puesto? Ah, claro Domenech También Bueno, cuando tenía 18 años Mac Cray Game Fua 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 Yo qué sé Acá dice M C Cray Game Y yo Game Por video game Viste que yo cuando jugaba Los flippers y todo eso Bueno, pero no importa el nombre Cuente qué pasó Conocí un hombre Con el que desarrolló Una relación íntima Pero luego se arrepintió Porque creía que la homosexualidad Y el cristianismo No eran compatibles Y es al revés Al contrario Siete de cada diez curas Le ven el demonio Y lo ven todos los días Ay, ay, ay Ay, tatita, tatita, tatita Lo bueno que me da todo O sea, es parejito, parejito Claro, parejito Es decir, que te metes Con todas las instituciones Poderosas, digamos Y los mazones Y los mazones No, no, no ¿Cómo se hagan con los mazones? Mazo Mazo, mazo Me voy a hacer mazón, ¿sabían? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Y vegetariano Puedo hacer también Bueno, así que mi hijo Después de veinte años Él se casó Durante unos seis años Conoció una muchacha En la iglesia Se casó Y logró controlar Su orientación Ay, no, pobre Sí, en 1996 Se casó con una joven Que conoció en la iglesia Y tuvieron dos hijos Ay, pobre Así que la conclusión Para todos Esta parte seria La homosexualidad no se cura Y mucho menos con un cura Este Es como querer curarte De la adicción a la marihuana Y irte a vivir a Jamaica Ponele No tiene sentido Es como querer Zafar de los impuestos Y mudarte a Uruguay, cholo Es como que no te guste Tener sexo cuatro veces por día Y casarte con Montelongo Es como que no te guste El piano Y te casás con Martín Te querés matar Bueno ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, hoy estoy pesado Pesado Como sopa chum Es que no tengo otra cosa que hacer Yo me quedo Yo estoy acá con la noticia Vieja Charlotte Canilla reveló Cuánto gasta por mes Uy Ya va a tener que controlarse Ah, esperen Esperen Es el suspenso de la televisión Vamos a un corte Y enseguida No No Todo empezó Y contó en qué Cada cosa Claro Todo empezó cuando le preguntaron En un programa Si llegaba a gastar 100 mil pesos mensuales Y ella preguntó ¿Cuánto serían cantidad en dólares? Porque no tiene ni idea No Y le explicaron que serían 1700 dólares Y ella Ahí fue que la modelo confesó Que gasta el doble O más Gasto mucho Gracias Gasto mucho Gasto mucho Y yo soy árabe, loco Eso es un signo de educación, viejo Yo nací en Arabia Saudita, querida Hoy vino que en cualquier momento Cerraca Cerraca Pellerete Todo Este vuelve ¡Juicio! ¡Juicio Montes! De vieja Pellerete es vieja Ya Es que Es que Es que Si no es la china está bien Que lo que sea su nombre de provecho Me dijo mi madre ¡Ay no! Hoy está brava la cosa Baja Estoy jugado, sabés Estoy jugado Estoy jugado Lorena, estoy jugado Lorena Es la humedad Es la humedad No me como ninguna, Lorenita No me como ninguna Ahora voy para ir De frente y mano y chao Te firmo lo que quieras ¿Eh? No, no, no Bueno Voy a ver si pongo un kiosco en casa A ver En la puerta de casa Bueno Un kiosco En la puerta de casa Caramelos, chicos Hay una vivienda enfrente Se va a vender Este, bueno Dicen que gastan entonces 3.500 dólares por mes ¿Te das cuenta? En maquillajes Ah, en maquillajes Gasto mucho en maquillajes Y mis tratamientos estéticos Y esas cosas Yo también De los 380.000 pesos Que estoy ganando Hoy Que estaba ganando Hasta el chiste último 190.000 pesos Lo gasto en todo lo que tiene que ver En estética ¿En serio? En la parte estética 190 ¿Verdad? ¿Qué es? Bueno Decí que pincha No Y decí que pincha Tengo canje En la casa de las cortinas Tengo canje Pero después todo Mucho baño de crema Cama solar Al lado de Julio Río Siempre me toca Depilación Depilación definitiva Bueno Me pongo electrodos Para la flacidez de los glúteos Ah, muy bien Hago exfoliados ¿Saben qué es exfoliado? Obvio ¿No? Bueno Están Están los foliados Me los he foliado Y después están los sex foliados Que son tus sex No Bueno No, no Es una cosa que te raspa la cara No es una emisión acá O sea, es lo que salí como No, es el hipercuti Salí todo raspado para casa El cuti ¿Y la depilación? Depilación definitiva Hago masaje linfático Ah, drenaje linfático Esoterapia Drenaje linfático Mesoterapia Lucha del barro Y estoy haciendo Lucha del barro Piedras calientes ¿Y le alcanza para todo eso? ¿Eh? ¿Le alcanza para todo eso? Y me alcanzó hasta para el tratamiento capilar Y un resultado va dando, ¿eh? ¡No! Chicos Chicos Parezco el presidente El gordo El presidente de Corea ¿Viste? Que tiene una cosa El presidente de Corea Tirando las bombas Tirando las bombas Para todo eso Bomba para acá Bomba para allá Kim Jong-un Bueno, chiquilines Les quiero avisar Les voy a pasar un chivo ¿Puedo? Dígalo Mañana Voy a estar En el restaurante Don Bigote Mirá, se pone en serio Así El martes No es serio Voy a estar en Don Bigote Luis Alberto Herrera Y Bas Ferreira Voy a estar haciendo un show Pero así Se van a reventar de risa Y además se come riquísimo Y si quieren reservar Les voy a pasar un teléfono A ver Anote señora ¿Usted tiene una lapicera en casa? Eso viene de radio 091-97-84-51 Don Bigote Bien, Monte Bravo Monte ¿Qué le quedó? ¿Qué manera de reír? Por favor Me duele la panza Tremendo Como estaba hoy Montelón Hoy su noticia Bueno, hoy en Adaptame Tenemos la presencia estelar De Batman Basta